Aunque Fernando del Solar destacó en la conducción, también hizo algunas apariciones en series y películas como en la cinta La familia de mi ex, la cual protagonizó hace 5 años y ahora a modo de homenaje fue proyectada en Puebla. Fue el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla quien organizó un evento especial en memoria del conductor e invitó a su viuda Ana Ferro, quien agradeció el detalle y expresó su dolor ante la partida de su esposo, recordando al público su icónica frase Arriba los corazones, y antes de bajar del escenario pidió un aplauso para quien fuera el gran amor de su vida. El sueño de Fernando del Solar era convertirse en un gran actor y llegar a Hollywood, sin embargo, aunque no lo consiguió, en 2005 debutó en pantalla grande con la película Don de Dios y 12 años más tarde realizó su primer protagónico en La familia de mi ex, compartiendo crédito con Ana Patricia Rojo, y a pesar de que se tenía planeada una secuela de esta historia, el argentino no alcanzó a filmarla, pues su salud se fue deteriorando poco a poco hasta perder la vida el pasado 30 de junio.